Ok, de los temas por acá que presentamos en vivo Por acá en Twins Culiacán, compadre Sony Dice, se llama Descanso General de los temas clásicos ¡Sal! Hace dos años tu recuerdo está en la historia ¡Epa, eso vía que es un México mejor! En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta General Estuvo preso por delitos cometidos Ahí en sus celdas comenzaba a deletrear Descanso General Reposar el tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Autodidacta es el hombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Beso con gusto de su otra, de su hermana Ahí en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza, si su grandeza muy heredero se la llevó Ay, quedó, compárez Si ya no descansa, General Altyazı M.K.